Hola coleccionistas y gente random, que tal están, como los trata la vida, espero que se ha sido bastante bien, gracias por estar aquí, finalmente en este video donde muestro mi colección completa, y empezamos ya con Shodai Goji Godzilla 1954 por parte de SH Monster Arts, al lado vemos a Zilla, luego un Jax Pacific de Godzilla, y vemos aquí la más reciente adquisición que es Godzilla de 1989 por parte de SH Monster Arts, a su lado izquierdo vemos al Godzilla de 2002 por parte de SH Monster Arts, Mozu Goji por parte de NECA, hasta atrás vemos a Godzilla de NECA de 1954, ¿por qué estás detrás? Pues porque no es de mis diseños favoritos, atrás vemos al cómic de Godzilla Dominium, y aquí vemos a 47 posters de Godzilla, no he sacado todos ya que no caben todos en mi habitación, necesito más espacio, aquí abajo vemos a Burning Godzilla por parte de NECA, un terrible diseño por parte de NECA, junto a él, sosteniendo a MOTRA de X-Pacific, vemos al SH Monster Arts Godzilla 2002 en su versión de Rayo de Calor, y aquí vemos a las MOTRA, las dos en forma de larvas, atrás a una de MOBI Monster Series, esta que es Bootleg, o al menos que yo no conozca la marca de donde viene, y esta de Bandai, a su lado vemos a Yaigan, a Godzilla de la era G6, y Mecha Godzilla de la, igual de la era G6, atrás vemos a en su forma de aliento atómico, a Godzilla de Jax Pacific, y aquí en medio, al Godzilla 2000 Mirgoji de SH Monster Arts, aquí sin duda vemos al genial Godzilla 2019, junto atrás a King Yudora de igual de 2019, ambos por parte de SH Monster Arts, y arriba movemos, bueno y aquí, un poster de la película de GMK, Godzilla, MOTRA, en King Yudora, todos los monstruos gigantes contraatacan, junto con otros recortes que he hecho de cajas, e incluso el poster que viene de NECA, de la figura del 54, aquí está MOTRA por parte de NECA, aprovecho sus alas traslucidas, con las luz LED que está atrás de ella, bajando veamos al Godzilla de NECA, que esta es mi primera figura que adquirí, en su versión de poster, o versión 2, aquí otra versión de Godzilla, estas dos versiones que, no conozco la marca, si ustedes la conocen, por favor déjenla en los comentarios, este King Yudora si es por parte de Bandai, otro King Yudora bootleg, a este Destroya, de Bandai, Jax Pacific, en Godzilla Burning, aquí obviamente, al genial Jaigan, de SH Monster Arts, no es que no me guste este Godzilla, solo que, no hay espacio en frente para él, una revista de Godzilla, donde muestra más imágenes, de sus películas de Toho, de 1954 hasta 2004 creo, y si no vamos a ver, vamos a ver que es que, si empieza desde aquí, con, la imagen de, la película del 54, y si más detalles de, más fotos de otras películas, y creo que si termina, pues así, si más bien de, películas clásicas de Godzilla, y eso que ya lo había visto, pero no, lo había tomado mucho en cuenta, más cosas que igual no entiendo, porque está en japonés, si, hasta llegar a la película del 54, del 2004, de Final Wars, y aquí también, ah no, hasta llegando a Shin Godzilla, y aquí las otras películas de, anime, y la no reconocida por ellas, pero aquí está igual, de Godzilla del 98, hasta llegar a, la era Millennium, apenas si se ve, disculpen, si, notamos que esto es antes de él, del estreno de la película de Godzilla vs. Kong, si, está muy genial de hecho, venía con los posters, y siguiendo acá, mostramos ahora a, Godzilla Burning 2019, de Satchel Monster Arts, esta edición especial de NECA, que la cámara tampoco la quiere enfocar, y atrás, otro de NECA, de Gemicac, donde sus aletas son tan totalmente traslúcidas, vamos a la parte de arriba, donde aquí también tenemos Funkos, de Godzilla vs. Kong, aquí a Godzilla, Mechagodzilla, un Funko más grande, atrás más posters de Godzilla, empezando por el Godzilla 2000, Godzilla vs. Violante, Godzilla 2014, Shin Godzilla, que no se alcanza a ver muy bien por la luz, acá otro poster, el original del 54, no me gusta la cruceta que se marcó, pero bueno, así llegó, y el de 1964, de Ghidorah, el monstruo de las tres cabezas, no es cierto, no termino de mostrar acá, faltaba mostrar al Godzilla 2003, de Tokyo SOS de NECA, y atrás vemos a los cables de Jaigen, no supe dónde ponerlos, y aquí tenemos a Shin Godzilla de NECA, al Playmates Godzilla 2004, y el próximo año esperamos al Godzilla de SH Monster Arts, aquí a Bandai Movie Monster Series, King Ghidorah, por esta parte tenemos otras figuras, aquí mostrando un Jack's Pacific Godzilla 2019, un King Kong de NECA, un Funko de Kong, de la película más reciente, Godzilla vs. Kong, al SH Monster Arts Kong, no me olvidé de lugar para poner otra figura, a Rodan de NECA, en su base, atrás está otro Rodan, que se ha caído, a ver si logramos acomodarlo, apenas, perdón, se volvió a caer, atrás a uno de Jack's Pacific Rodan, y mostrando un poco más, ahí tenemos la Ouija de Dross, y unos pósters de música que me gusta, también está otro póster, de Godzilla vs. ¿Cómo se llamaba? Godzilla vs. Megakirus, y sin más pósters, también tenemos acá, de King of the Monsters, otros pósters, y las luces LED, para que lo iluminen aún más, y así se ve esta parte, de acá, ahora vamos hacia la parte, de acá, donde está, donde mostraré aún más, y aquí tenemos el póster, versión Godzilla 2019, una de mis figuras favoritas, con los libros, Mothra de Nega, en su versión 2, otro Funko gigantesco, de Godzilla vs. Kong, a un X Plus Godzilla, que este, se supone que, era un humificador, pero dejó de lanzar, el humo y su olor aprende, apenas, o no leí bien el instructivo, de cómo funcionaba, aquí, este, aquí puse a Godzilla, 2021, en esta pose, me gusta el cómo se ve, de cuánto se ve, aquí, una, ya casi moribunda, lámpara de plasma, aquí, unos Funkos, de, Jack Sparrow, Dean Winchester, de la serie de Supernatural, a la Maga School, a la waifu, alba status, alus rex, otras figuritas, incluso Jack, y una de mis primeras figuras, por parte de Bandai, que es, Godzilla 1954, aquí, cartas de Yu-Gi-Oh, si las quieren ver, vamos a verlos ahora mismo, vamos a ver qué tal están, después de un tiempo, que no las, saco, no, se dejan, bueno, ya se ha hecho, ya se ha hecho, un tiradero aquí, vamos a ver si logro, acomodar un poco, y estas serían las cartas, más o menos, aquí, aquí tengo mi, deck de Magos Oscuros, acá de Magas Oscuras, acá el deck de Yu-Gi, acá de cartas especiales, como los dioses egipcios, y eso, pero, se tardaría mucho, en hacer este video, si me ponga a analizar, todas las cartas, así que bueno, es una manera de decir, que también, coleccionaba cartas de Yu-Gi-Oh, antes, antes de entrar a este mundo, del coleccionismo, de Godzilla, también por la parte de arriba, tenemos, tenemos más cajas, de las figuras, no las tiro, aquí las dejo, y aquí están las figuras, una de las cajas de NECA, junto también arriba, vemos, más figuras, incluso, al Jax Pacific, más grande de todos, de Godzilla, y ahí atrás, otras figuras, ustedes las ven, que es, Mecha, los Mecha Godzilla, King Ghidorah, el primer Playmates, que compré de Godzilla, otra de las primeras figuras, también, aquí tenemos, algunas películas, y una pokebola, acá, acá he pegado, las cajas de Godzilla vs Kong, pero ya se están despegando, y así las pegué, se miraban bien, necesitaba, que quedaran, adornándome, y acá está mi setup gamer, de Nintendo Switch, ahí la vemos, junto con algunos juegos, otros juegos que tengo acá, un, el mando por control, otro control allá, un mando de pokebola, otro control, sí, demasiados controles, y, juego yo solo, una lámpara de medusas, aquí, está otro, Funko de Godzilla vs Kong, para aprovechar, su aliento atómico, lo puse, junto con las luces leds, y aquí están, algunos efectos, que uso para las fotos, ahí tengo a mi Alexa, no se prendió, por cierto, ah, sí se prendió, ahí están, mi estuche, para los lentes de contacto, acá mi Game & Watch, de Super Mario, y así es como, se ve aquí, así es como se ve aquí, este es mi centro, de entretenimiento, acá tengo un barco, búnker, para arreglar la escena, de Godzilla vs Kong, que nunca utilicé, la caja de la Game & Watch, y aquí abajo, una mini colección, de animales fantásticos, y donde encontrarlos, porque sí, también soy fan de esa saga, el maletín oficial, de Newt Scamander, para hacer el cosplay, que nunca he mostrado, bueno, en Insta pueden, ver los intentos, que hice en algún momento, acá por parte del Ego, que también, de animales fantásticos, y atrás, la varita de Newt Scamander, junto aquí con, su Funko, y otros animales aquí, y así es que, está otro intento de maletín, junto con una lámpara, que nunca utilizo, y junto acá, también está otro libro, otro diario, de Newt Scamander, atrás de algunos libros, y sí, hay más atrás también, pero no, aunque no soy realmente, un lector, solamente los tengo ahí, de colección, otros que olvidé mostrar, fue aquí otro, a este Godzilla de peluche, al Escarbato, o Niffler, también conmigo le quieren decir, incluye su monedita, pues, atrae, eso es lo que lo atrae él, también tengo un mueble, con, bueno, con un forro de Godzilla, y, almohadas, de Godzilla, y también incluye, algunos peluches, de Pokémon, obviamente soy fan de Jigglypuff, es que es tan adorable, y es uno de los que elijo en el Smash, y aquí también tenemos al Charizard X, o Mega Charizard X, me gusta mucho usar este combo, en el Pokémon Tournament, de, para las suites, y acá otros Pokémon, como, Bulbasaur, y, Cyndaquil, vamos a ver, acá, en el más colección, donde está un tren de Coca-Cola, esos que venían, por fiestas navideñas, ahí está, en la funda donde guardo las suites, y si, atrás una Death Note, tengo un pasado, aquí, la Liga de la Justicia, soy fan de DC, acá, un Gomamon, y aquí se ve, un reloj de bolsillo, para cuando hago el cosplay Death Newt, la máquina del, del tiempo, de, volver al futuro, acá, las películas completas, de Harry Potter, me gustaron, pero soy más fan de Animales Fantásticos, solamente las compré para verlas, porque no las había visto, una planta de Mario, acá, donde puse el Godzilla de NECA, de la NES, mi auto favorito de todos, Meteoro, el Speed Racer, y en medio a Slenderman, este pequeño lo tengo, desde hace 7 años, a fecha la que subí este video, bueno, ya prácticamente 8 años van a ser, lo tengo desde, 2014, y hay una, gran nostalgia, por este pequeño muñeco, si, también era fan de las Creepypastas, y aquí tengo, abajo, unas fantumflas de Mario también, si, soy muy fan de, fan de Nintendo, Animales Fantásticos, Godzilla, y así, acá, por cierto, no había mostrado más, colección, de aquí tengo el Steelbook, de los Crímenes de Grindelwald, y aquí algo más genial, una edición especial, de Animales Fantásticos, donde viene el Blu-ray, y esta maravilla, donde viene también esto, que incluye a los personajes, y cierta información de ellos, como The Newt Scamander, que es el primero que está aquí, y también acá adentro, más personajes, como Tina, Jacob, el favorito de muchos, Queenie Goldstein, y alguien que, pues hubiera preferido que volviera él, y otro actor, para que fuera, Grindelwald, a Percy Graves, y aquí, está el Blu-ray de la película, de Animales Fantásticos, y donde encontrarlos, y aquí, esto, que vale bastante la pena ver, ¿a poco no está genial? Si esto me demuestra, que soy fan de Animales Fantásticos, también, no sé qué lo va a hacer, y, también tengo películas de Godzilla, nada más esto, por ejemplo, aquí está Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs. Kong, también story, así como dije, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, también sin Spider-Man, porque este es mi Spider-Man favorito, y tenía otro también, aquí está, de Toho Collection, que incluye, estas, siete películas de Godzilla, ahí me dio la mala como de, y así es, toda mi colección prácticamente, que estoy mostrando, y sí, diría que eso ha sido todo, y sí, ya han conocido, toda mi colección, no solo de Godzilla, también de Nintendo Switch, animales fantásticos, y demás cosas, que les he mostrado, y espero, les haya gustado, eso es lo que, hago con mi vida, coleccionar y, ay, ¿qué hago con mi vida? es en serio, pero bueno, eso ha sido, espero les haya gustado, también me, también me gustaría, ver sus colecciones, si es que coleccionan algo, si gustan en Insta, seguirme, usar un hashtag, ¿qué hashtag? yamirtxdcollection, bueno, si les interesa, ahí pueden, subir, sus fotos, de sus colecciones, mediante ese hashtag, yo, las veré, y reaccionaré a sus colecciones, y quizás haga un video, reaccionando a sus colecciones, pero eso dependerá de ustedes, si lo hacen, así que sin más, yo me despido, les agradezco, por haber visto, les deseo, un excelente día, tarde y noche, y creo que este es el último video, del año, porque ya saldré de vacaciones, de la ciudad, y ya no podré hacer más videos, había dos pendientes, pero esos serán hasta el próximo año, y sirve que así, hay más videos que subir, y más figuras que revisar, porque el próximo año, vienen más figuras, y estaré feliz, de tenerlas, de hacer los inboxings, las revisiones, y que ustedes, sigan estando aquí, apoyándome como siempre, ya más de 500 suscriptores, que bueno, que al fin y al cabo, son como tres, los que siempre están aquí, nada más, pero les agradezco a todos, y espero sigan, estando aquí, y que sigan llegando, muchos más, mis mejores deseos, en estas fiestas, y en todo lo que se propongan, y hasta la siguiente, de nuevo, muchas gracias, por haber visto, hasta la próxima. ¡Gracias!